He amado a esta ciudad como una mujer confundida y aterrada que muestra cariño hacia su maltratador. Hasta la mierda huele bien a veces, hasta el secuestrado termina echando de menos a sus captores. Tal vez sea un masoca al que le gusta esnifar su niebla, un martes noche cualquiera, cuando el mundo por unos segundos parece resumirse a la acera de enfrente, y queda muy lejos París, y cuando te pregunto si volverás, nunca respondes, güey. Tal vez sea un explorador, buscándole encanto, pero mira por dónde, que en mi rincón públicamente privado se lo he encontrado. ¿Será que la niebla me ayuda a verlo todo demasiado claro? ¿Será que me vi en otro lado, pero estaba drogado?